Una vez que alguien ha pasado la infección, ¿queda inmune? Creemos que sí, no lo sabemos con certeza, pero creemos que sí. Sí sabemos, por otros virus, no por este en concreto, supongo que estos datos empezarán a aparecer dentro de poco tiempo, pensamos que puede haber una inmunidad que llamamos de corta duración. Corta duración, no sabemos si será medio año o un año, pero seguramente, porque otros coronavirus se comportan así, no será una inmunidad de larga duración, será de corta duración. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque si no hay inmunidad, estamos expuestos a que rápidamente, lo que comentábamos antes, en cuanto se levanten las medidas de cuarentena y tal, todos volvemos para entendernos a la casilla de salida y estamos en el mismo lío. Esto parece que no sucede, por lo tanto, un cierto grado de inmunidad tiene que haberla. Si hay inmunidad, podemos pensar en vacunas, ahora veremos seguro que hay alguna pregunta sobre las vacunas, si no hubiera inmunidad, lo de la vacuna empieza a perder muchos enteros y la cosa se complica de forma notable. De manera que la respuesta es, sí que debe haber inmunidad, o que estamos prácticamente convencidos de que la hay, de corta duración.